Por favor Te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de llover Creo que me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan dama Calambres en el alma Cada cual tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien A veces estoy tan dama Calambres en el alma Cada cual tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos De acuerdo 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 ¡Gracias!